Y el próximo lunes 6 de junio ya se están instalando las primeras máquinas en una de las empresas de transporte, arranca el cronograma con la instalación de Empresa Santana, sigue Empresa Urbano, después Empresa CBCB y así sucesivamente hasta llegar, la idea es llegar a que tengamos todas las máquinas instaladas para fines de junio. ¿Quién va a estar a cargo de la instalación? La gente de la empresa Talium está haciendo la instalación de las máquinas, que es la misma empresa proveedora de las máquinas, digamos. La mayoría, la totalidad de las empresas hicieron un convenio de instalación con ellos, o sea que está garantizado el funcionamiento y el mantenimiento. ¿En julio ya podrían estar todas las máquinas instaladas o los colectivos con las máquinas? La idea, sí, la idea sería de que en julio, si Dios quiere, podamos estar implementando el sistema. Digamos, hay dos o tres detalles que tiene que terminar de concretar la provincia, que es el tema de las TAS, el tema de los centros de recarga, pero bueno, estamos trabajando muy en conjunto y vamos hacia la superación de todos los obstáculos que pudieran ir surgiendo.